Gracias. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? Sí, con la veña de la accidentísima sala, solamente una pregunta. En los talleres que usted impartió, que dice que impartió, intervinieron miembros de ARRAN o de la izquierda, o de Echale. Bien, con la veña, señor presidente, necesito hacerle una consulta. Dígame usted, caballero. Es muy breve. Quisiera saber si, por motivos de sobra conocidos o previstos, si no declarase a la extrema derecha que ejerce la acusación popular, si quedaría invalidado el testimonio. No, mire, usted tiene obligación de responder a las preguntas que se le formulan. Porque usted ha sido propuesto como testigo la defensa y todos son partes. Todos son partes. Y usted tiene obligación de contestar. Yo soy consciente de las obligaciones y de las consecuencias penales. Pues si usted es consciente y toma la decisión de no contestar, asume esas consecuencias. Lo único que digo como consulta. Sí, pero es que, como usted comprenderá, el presidente de un tribunal no está para resolver consultas jurídicas sobre las consecuencias de los propios actos. Entonces, si usted no quiere declarar, dice, no quiero declarar, no quiero contestar a la acción popular, y asume las consecuencias. Bueno, lo que quisiera saber es si hay consecuencias. Le ha hecho una pregunta muy concreta. Sí, sí, no, no. Le ha hecho una pregunta muy concreta. La puede contestar usted con un monosito. Lo que podría determinar, si contesto o no es, si invalidaba mi testimonio, y para evitar riesgos, declararé entonces por imperativo legal. Por imperativo legal, si es tan amable. Y desde el imperativo moral también. Estupendo. Pues yo solo agradezco. De denunciar la crueldad, ruina y mezquina de cualquier forma de fascismo. De Arran sí que participaron miembros en los talleres que se desplegaron. Y de la izquierda a Berchale no me consta en ningún caso. También es verdad que participaron miles de personas. Eso seguro. Como organizadores no ninguno de los espacios políticos que ha reseñado. Muchísimas gracias, don David. Hemos terminado. Le pido disculpas porque usted tenía que haber declarado por la mañana. Y como consecuencia de una serie de circunstancias ha tenido que venir usted por la tarde. Gracias por su testimonio. Adiós. Gracias. 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 Gracias.